INCOHERENCIAS DEL GOBIERNO LO QUE LIBERES MUNDIALES Y OTRAS PERSONAS VISITEN AL PAPA LO INTERESANTE EL ASUNTO ES QUE A PESAR DE QUE SE MENCIONARON LOS TEMAS TRATADOS NO FUE CLARA EN CONDICIÓN DE QUE SE LE HIZO ESA VISITA COMO JEFE DE ESTADO, COMO MÁXIMO REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE ANQUE ESTO PUEDE SONAR IRRELEANTE NO LO ES, PORQUE EL MISMO PETRO SIN AFIRMARLO PATEGÓRICAMENTE TAMPOCO LO HA NEGADO PARECE QUE SE ESCRIBE COMO CATÓLICA LO CURIOSO ES QUE LA MIMA SEMANA DE LA VISITA DE LA PRIMERA DAMA SE DIO A CONOCER LA RESOLUCIÓN 051 DEL 2023 DEL MINISTERIO DE SALUD YA CON LENGUAJE INCLUYENTE QUE A GRANDES RASGOS PODRÍA RESUMIRSE ASÍ TODOS LES QUE LE PUEDAN QUEDAR EN EMBARAZO PODRÁN ABORTAR HASTA LA SEMANA 24 SIN NINGUNA RESTICIÓN Y SIN IMPORTAR LA EDAD QUE TENGAN SIEMPRE Y CUANDO LO DESEEN O INCLUSO DESPUÉS DE ESE PERÍODO SI CUMPEN CON LOS REQUISITOS DESCRITOS EN DICHA RESOLUCIÓN AUNQUE CARA SE PRESENTA EN ESTAS DOS SEÑORAS PRINTE AL MÁXIMO JERARCIA DE LA IGLECIA Y ENEMIGO NÚMERO UNO DE LA BORTE EN ESA MIMA SEMANA ESTÁN ELLAS EN CONTRA DE ESE TIPO DE RESOLUCIONES COMO CATÓLICOS QUE PRECEN SER O SON ESE GRUPO DE CREYENTES QUE SOLO TOMA LA RELIGIÓN AQUELLO QUE LES CONVIENE COMO SI FUERA PARTE DE UN LEGO ESTÁ BIEN QUE COLOMBIA SEA UN PAÍS LAICO DE MANERA QUE ELLAS NO ESTÁN OBLIGADAS A VISITAR AL PAPA SI NO LO ESE ENTRE ESTO Y LAS CONTRADICIONES DEL ICF QUE DICE QUE NO TIENEN RESPONSIBILIDAD CON LOS NIÑOS DEL AGUAGIRÁ QUE HAN MUERTO DE HAMBRE LAS CONTRADICIONES DE ESTE GOBIERNO NO DEJAN DE SURPENDER MÉMLE MÉMLE